Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Como todo se me olvida Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez No importa Si no venís conmigo Este viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Porque un amor así Nunca se olvida Seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte Cada uno de mis instantes Nunca más Voy a mentir de nuevo Porque no voy a Nunca más Y volvería por todas partes Para encontrarte Y preguntarte Si me das Otra oportunidad Va a ser mejor Que te dejes olvidar Porque queda mucho tiempo Por delante Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez Porque no voy a olvidarte Nunca más Porque yo no te voy a olvidar Algo que 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 yo no te voy a olvidar